Triste Todo mi clavijo Estoy tan triste Desde que tu no estas Desde que tu no estas Ya nace igual Yo me estoy muriendo en un desierto Sin tu amor Yo te extraño Y te quiero volver a ver Ando en un desierto sin tu amor Yo me estoy muriendo de sed Yo te extraño Y te quiero volver a ver Quiero sentir el aroma de tu piel Quiero sentir tu piel Quiero volver a besarte Quiero volver a abrazarte Quiero estar contigo Todos los fines de semana Quiero invitarte al cine Quiero estar contigo Yo estoy triste Y me estoy muriendo Sin tu amor Aquí estoy en la vejez Sin tu amor Yo quiero estar contigo Quiero volverte a tener Estoy tan triste Y yo me estoy muriendo Siento que ya me estoy envejeciendo Quiero estar contigo Estoy roto Estoy roto Con mi corazón roto Y yo estoy Solo en este mundo Estoy como un vagabundo Ey Estoy tan triste Sin tu amor Yo te extraño Y te quiero volver a ver Quiero estar contigo Quiero volver a sentir El aroma de tu piel Ey Quiero estar contigo Ey Estoy tan triste Desde que tú no estás Yo me estoy muriendo En un desierto Aquí estoy Luchando contra Esta soledad Yo te extraño Y te quiero Volver a ver Estoy tan triste Ey Todo mi clave dijo Cuadra Music Triste Ti Lucré Tod mi clave dijo Yo te injustice Tod mi clave dijo Yo te div lastly arkiße ใ nivel Ibanos Que part by pequeñe Tod mi clave dijo Yo te animo Lo peano Yo te invito Todo mi clave dijo Lo peano Lo peano Si Triste Lo peano Quiero Si Quiero Me Que